Música 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 Bueno est sunlight hablando de que Sí, este caballo Dibultamos en Marcos Suárez Y bueno, hoy nos salió una linda carrera La verdad que fue una linda carrera Estuvieron que esperar a las fotos también, ¿no? Sí, y aparte vinimos a colaborar Con Manuel y Maxi, vinimos a una carrera De correr amigo, ¿no? La verdad que este caballo Tiene una historia muy larga Este caballito estuvo punta a morir Cuando era postrillo, nos agarró Como de tétano Y la verdad que En primer lugar, quiero agradecerle A mi patrón, Luillo Que en este momento, bueno, en cualquier momento Va a ver el video y esta carrera Le dedico para él Y otro también le dedico para Rubencito, que le saludó el postrillo A ver que en ese momento Él estuvo Presenta en torno a ese momento Para el postrillo que no muera Y bueno, para él también le triunfo Y se merece para él Y bueno, quiero mandar un saludo Para acá, para mi hija Acá también Y para mi señora Que mañana la compartí conmigo hoy En esta carrera Y a mi familia, mi mamá y papá Y a Marquito también Toda la barra Felicitaciones Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video